Pedro Suárez Bertis, no debí dejarte en visto. Te voy a recomendar un foniatra. Se te está pegando la lengua. Yo soy testigo del inicio de ese proceso que mi vecino de piso, o sea, era Pedro. Lo voy a visitar a su casa con las complicaciones propias, ya con complicaciones para alimentarse, ya con la delgadez. ¿Qué mierda le tiene que pasar eso a él? Pedro quiere que le escribas. Un huevón, escríbele. Y Pedro me escribe a mí. Me enteré de la noticia, como todos. Me quedé en silencio. Rappi Red, somos tu mejor aliado para el servicio de taxi al aeropuerto en Lima y Callao. Pedro Suárez Bertis, no debí dejarte en visto. Y eso me va a acompañar, me va a acompañar. Me va a acompañar como una lección. Hay un mensaje de texto que debí enviar, del cual me siento profundamente arrepentido de no haberlo hecho. Lo venía postergando, lo venía postergando buscando el mejor momento, buscando la mejor palabra, o las mejores palabras. Venía postergándolo buscando crear el espacio adecuado que merecía esa conversación. Y estoy profundamente arrepentido de no haberlo hecho. Me refiero a un mensaje de WhatsApp que no le respondí a Pedro Suárez Bertis. Pedro y yo tuvimos un vínculo, lo teníamos todavía, bastante cercano. Cosa de la que no necesariamente he hablado mucho. Pedro, porque de pronto no se falleció Pedro y le parecieron 38.000 amigos. Y está bien, así suele ocurrir también. Sin embargo, yo, Pedro, con él me he vinculado en distintos momentos de mi vida, en distintas etapas y en distintos niveles de comunicación. Todo comenzó laboralmente y terminó en un ámbito amical, íntimo, casi familiar. Bueno, laboralmente, en el año 1995, yo tenía un programa, o era conductor de un programa que se llamaba Okidoki, ¿ya? Y ahí es mi primera conexión con Pedro, fue a tocar, estaba en su versión solista. Y bueno, lo clásico que ocurre, conversamos. Pero más allá de esa conversación, en algún momento, recuerdo haberme encontrado por ese año, en algún camerino de un local que se llamaba Casa Real, en Chaclacay o por ahí. Y ahí tuvimos una conversación, digamos. Pedro, en realidad, siempre fue muy, 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 muy amable, siempre muy abierto a conversar con todo el mundo. Eso a nivel laboral, ¿no? Luego, a nivel laboral, recuerdo haberlo acompañado con la banda a unos conciertos en provincias, recuerdo uno en Arequipa. Y ahí comienzo también a vincularme un poquito más con la gente de la banda. En ese momento estaba Arturo Pomar en la batería, Lucho Peluca Núñez en la guitarra, Pepe Criado, alias Pepe Malcriado, así le decían, en el bajo. Ay, no me acuerdo, mi brother de los teclados. En fin. Entonces, había una onda con esa gente que generaba cierta cercanía. Y con Cucho Peñalosa, en su momento, ¿quién? Él era el road manager de Pedro Suárez de Artis, ¿no? Luego, tuve eso hacia finales de los 90. Y luego, una época en la que me lo encontraba mucho por mi casa. Yo vivía en aquel entonces, en la cuadra 14 de Jorge Basadre. No, primero vivía en la cuadra 4 de la avenida Benavides en Miraflores. Y me lo solía encontrar mucho en la esquina del Hotel Las Américas. Entonces, claro, yo pasaba por ahí y por lo general lo veía al mediodía. Era muy gracioso. Oye, ¿qué haces acá? Vengo a recoger a Cintia. Cintia, su esposa, trabajaba en el área administrativa, sabe Dios, no sé, del hotel, un hotelero. Y por lo general, esas habrán sido unas 3 o 4 veces, nos quedábamos conversando un rato. Luego, ese mismo tipo de encuentro se registró en San Isidro. Cuando, igual, yo vivía en la 14 de Jorge Basadre. Y es muy gracioso porque Cintia, si no me equivoco, trabajaba en el Hotel Los Delfines. Hasta donde yo recuerdo, o si mal no recuerdo. Y Pedro hacía una escala, antes de recogerla, en una bodega, que hoy es un jet. No recuerdo cómo se llama la bodega, pero en la paralela a donde quedan los delfines. Bueno, hacia arriba. No recuerdo la calle Laureles, que no sé yo. Lo recuerdo con su Toyota Starlet negro. Su polo negro en shorts. Y además, esto era muy Pedro Soares Bertis. Con la luna abajo y así con las patas así saliendo por la ventana. Y coincidíamos porque yo me iba a esa bodega, no sé si me iba a comprar cerveza o hielo o algo. Pero algo salía, por lo general, a la una de la tarde y nos encontrábamos. Entonces, ahí se generó otra dinámica y fue cuando nos comenzamos a conocer un poquito más. Más allá del camerino, más allá de cubrir algún concepto suyo en alguna gira. O sea, ahí ya ocurrió el paso, el siguiente paso, que fue, oye, ¿qué haces? Nada, estoy esperando a Cintia, que trabaja aquí en el hotel y la recojo para ir a almorzar. Ya, pero vente a mi casa, pues. Digo, ¿qué haces esperando ahí como un huevón zancochándote? ¿Verdad, no? Sí, ya, Carlitos. Y entonces desarrollamos una dinámica en la que una vez cada dos semanas él pasaba por mi casa. Oye, Carlitos, ¿estás? Me escribía al celular, ¿no? Una llamada. Sí, ven. Y subí a mi casa, al edificio, al departamento. Y nos sentábamos a ver, porque ambos somos aficionados, fans, seguidores, fanáticos de la misma banda, de los Rolling Stones. Entonces nos quedábamos un buen rato viendo DVDs de conciertos de los Rolling Stones. ¿No? Y hablando, conversando. Luego intimamos un poco más, porque a ambos nos invitaron al carnaval de Río de Janeiro, cuando llega la marca Brahma. Me acuerdo que yo le... Y bueno, no solo a nosotros, ¿no? Nos invitaron a un montón de gente, a alguien, en fin, un montón de personajes, ¿no? Y recuerdo que solidariamente yo desfilé en la Escuela Villa Isabel, ¿no? En el carnaval, en el zambódromo. Y toda la comitiva peruana, ya de amanecida, porque además encima a mí me tocó salir a las 7 de la mañana a desfilar al zambódromo. O sea, una hora en la que ni Cristo te acompaña, ¿no? Y la comitiva peruana, ¿de acuerdo? Ya no voy a decir nombres, no viene al caso. En algún momento abandonó. Dijeron, no, olvídate que te vea tu vieja. Nos vamos al hotel. Estamos cansados, zampados, no sé. Y Pedro, me acuerdo que fue el único que me dijo, yo me voy a quedar, Carlitos. Yo me voy a quedar y te voy a ver. Y fue muy gracioso, porque yo estaba desfilando por el zambódromo. Y volteo y lo veo en el camarote Brahma, ¿no? Que es un lugar ultra exclusivo en el zambódromo, en Rioja Negro. Y Pedro era el único que me alentaba. Salí del recorrido, que el recorrido del zambódromo es chiquitito. Son dos cuargas, tres, no sé, no. Y bueno, las felicitaciones, los comentarios. Y nos metimos a la van y nos fuimos al hotel. Y bueno, y ahí recuerdo también, tengo muchas, muchas imágenes ahorita. Recuerdo también en algún momento de ese viaje, habernos ido a comprar ropa, a buscar ropa. Oye, vamos al centro comercial, al centro comercial que se llamaba Río Sul, Río Su o algo así. Y bueno, estábamos de tiendas mirando y en una de esas, a los dos nos gustó el mismo pantalón. Un pantalón alucinante, no era un jean, era un pantalón de diseñador, hiper fachero, hiper de escenario. Yo ya estaba haciendo shows como comediante, mis personales, estamos hablando del año 2006. Y requería ese tipo de vestuario, ese tipo de ropa, me gustaba. Porque además yo tenía una banda también, entonces la banda soporta mis shows. Y me acuerdo que los dos así nos miramos y fue lo de, no, ¿quién lo vio primero? No, tú, tú, no. Bueno, tú. Nos vamos a definir. Señorita, ¿cuánto cuesta? No sé, 585 reales, que era una plata importante. Y claro, nunca me voy a olvidar. Pedro miró y dijo, pucha, Carlitos, yo no me lo puedo comprar, me dice, porque yo tengo que pagar 3 colegios. Sigue tú. Y recuerdo haber comprado el pantalón bajo la promesa. Le dije, mira, vamos a hacer algo. Yo compro el pantalón, pero cuando tú lo necesites para una sesión de fotos o algo, no me digas, pues, ponerte lo para un show, porque me lo vas a encontrar con olor a huevo. Pero cuando tú lo necesites, y literal, me acuerdo haberle dicho eso, cuando tú lo necesites para una sesión de fotos, te lo doy, te lo presto. Chévere. Gracias, Carlitos. Y ahí eventualmente, en alguna reunión, si no me equivoco, en casa de nuestra común amiga Jimena Ruiz Rosas, nos hemos encontrado, y en esos encuentros de, estoy hablando en paralelo de la época también, la que, repito, por ahí cuando recogía a Cintia del hotel, donde ella trabajaba, él paraba, se pasaba una vuelta por mi casa y nos sentábamos ahí a ver la tele, a ver videos de los Rolling Stones. Recuerdo haber tenido conversaciones súper importantes con él, porque, claro, él ya venía con mucho recorrido en este universo del show business, en el tema artístico. Y yo, no, yo recién comenzaba, ya tenía el programa de radio, el Caídos del Catre, con éxito, pero en el tema de los shows yo recién comenzaba. Y era un hit, la verdad, con una fuerza muy importante. Y me acuerdo haber compartido con él una frustración. Le digo, mejor haberle dicho, era el año 2006, 2006, 2007. Oye, le digo, a mí me pasaba lo siguiente, acababa de llenar el vértice del Museo de la Nación, que era uno de los espacios más grandes en aquel entonces, hoy, donde es el Teatro Nacional, y me acuerdo que la noche anterior a mi show se presentaba Björk. Y Björk, o sea, Björk no es poca cosa. Pero la verdad, no le fue muy bien a Björk. O sea, literalmente, se presentó Björk y con las justas fueron sus músicos. ¿No? Y claro, yo en mi cabeza, en la cabeza, mi cabeza del 2005, del 2000, no, del 2006, 2007, por ahí, en 2006 o 2007, o 8, no sé. Mi cabeza estaba muy puesta en el trabajo, en este concepto, entre comillas, del éxito y de alcanzar y llenar y darlo a conocer. Y yo me acuerdo haberme sentado con Pedro en una de esas conversaciones y muy molesto decirle, no entiendo, acabo de llenar en tres funciones seguidas, 3.500 personas por noche, el vértice del Museo de la Nación, y no ha aparecido ninguna fucking nota. ¿No? Y lo que me dice mi agente de prensa me parece de una mezquindad alucinante. Y es, ¿sabes qué pasa? Es que no es noticia. Sí, el lleno no es noticia. Le digo, explícame esto. Y Pedro, efectivamente, lo refrendó. Él me dijo, así es, Carlitos, aunque no lo creas. Me dijo, y claro, y él hablaba desde la experiencia. Me comenzó a explicar que con tal y cual disco a él le pasaba lo mismo, le había pasado lo mismo. Me decía, ¿sabes qué pasa? Llega un momento en el que en el universo de la noticia, del espectáculo, de la noticia, inclusive con el público, estás tan situado en el éxito, o sea, en el lleno, lleno, que ya no llama la atención. Y eso es algo, Carlos, con lo que vas a necesitar aprender a convivir. Que ya no va a llamar la atención todo lo que tú trabajes, porque es como parte del ecosistema. Lo que va a llamar la atención va a ser tu primer fracaso. Así es que prepárate para eso. Y acto seguido tomó como referencia a los Rolling Stones. Hay un concierto en los Rolling Stones donde inclusive hay un muerto, donde estuve la gente al escenario, se agarran a puñetes. Y cómo ellos logran darle vuelta a eso. No recuerdo muy bien la historia. Y claro, más allá de la historia de los Rolling Stones, yo recuerdo haber sentido un profundo alivio con esa conversación. Y decía, claro, y él me contaba también que le ocurrió con no sé cuál disco, creo que con el Ponte en la lengua. Me decía, la gente, yo quisiera comunicar el esfuerzo que significa para mí componer, hacer el disco, la plata que meto en el disco. Pero lamentablemente eso no es noticia. Y hay como esta costumbre en que las canciones son hits, pero no tienen idea de lo que hay atrás. Entonces hablábamos, teníamos esas conversaciones de dos personas que se mueven en el mismo universo del arte, del espectáculo. Y eran conversaciones que a mí me generaban mucho alivio porque, repito, yo principiaba recién en esto. Y luego, recuerdo una etapa que fue en la que estuvimos más cercanos, que fue cuando me divorcio. Bueno, de ahí recuerdo también alguna vez haber invitado a Pedro y a Cintia y a Pedro a mi casa en una de esas tantas recogidas de Pedro de los pelos delfines a su esposa. Y digo, vén, déganse a almorzar. Y nuevamente tuvimos un almuerzo y Yolanda en ese momento, obviamente, Cintia, Pedro y yo en la casa. Y nuevamente hablábamos mucho del espectáculo, del trabajo, del rubro, de cómo veíamos de nuestros representantes. Intercambiábamos mucho, mucho, mucho de eso, mucho expertise porque yo ya en ese momento ya estaba muy, a pesar de recién haber comenzado, me había instalado bien y había dado pasos bastante importantes. Entonces, podíamos hablar en los mismos términos, inclusive compartíamos equipo técnico, personal, equipo, equipo, gente, ingenieros de sonido, ingeniero de sonido que trabajaba con Pedro, también yo trabajaba con él, luminotécnicos. Entonces, estábamos muy al tanto siempre de esto y de cómo la industria se movía. Esas eran nuestras conversaciones y las conversaciones más profundas llegaron cuando me divorcio y bueno, y me mudo a la calle Alcanfores en Miraflores a un departamento que además me consiguió mi ex-suegra o mi suegra en ese momento, parece que convencida de este, no sé si lo hizo de amable o lo hizo ella que se raje este bonde en la casa y un día me dice Carlos, te conseguí un departamento, ya está, muchas gracias le digo, un departamento de 90 metros cuadrados en la calle Alcanfores, no recuerdo el número, y llego, me instalo y resulta ser que mi vecino de piso, o sea, si yo era el 202, el 203 por decirte, era Pedro, Pedro Suárez Bertis y su familia. Cosa que nos generó, nos hizo mucha gracia y ahí fue cuando nos pudimos conocer en una capa mucho más profunda, ¿no? En la mirada diaria del 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 músico, al menos yo, este hombre mega exitoso y todo, pero más allá de eso, al padre de familia y él veía al comediante o al bate en la radio divorciado y entonces para mí era, para él era muy familiar verme, salir a las 6 o escucharme que 6 de la mañana yo me rajaba para la radio y yo llegaba a 10 y media después, nos encontrábamos por ahí en el cruce de escaleras y es ahí donde se genera o yo veía como cuando llegaban a entrevistarlo de tal o cual medio que programa de televisión, qué sé yo y él siempre me pedía el favor porque tenía un almacén, un depósito en el edificio, un cuartito chiquitito donde guardaba todas sus guitarras que deben ser, no sé, 800 mil guitarras y él siempre decía esto es como un Tetris, mira y era efectivamente como un Tetris, solamente Pedro Suárez Bertis podía guardar, no sé, 50 guitarras, 80, no sé, en un cuartito de dos por medio, chiquitito y literal, él sabía qué guitarra encajaba con la otra guitarra de manera tal que entraran todas, yo tenía el mismo depósito al lado y con las justas entraba una caja con mi ropa, entonces cada vez que lo entrevistaban o cuando él tenía show que era como entenderán todos los fines de semana o la mayoría de fines de semana eran todos por lo general me pedía una mano oye Carlito y yo estaba siempre muy a la mano estábamos ventana a ventana Carlito eh me ataba la guitarra ya me bajaba y ahí se generaban muy buenas conversaciones podíamos hablar no las voy a contar porque eran nuestras hablamos mucho de las cosas que nos incomodaban que nos dolían que nos jodían nos reíamos mucho nos reíamos mucho hablando de cómo nos podían interpretar de esta dinámica que ocurre en nuestro trabajo ¿no? de lo que el público la gente puede interpretar del éxito y lo que para nosotros podía ser el éxito hablábamos de nuestras frustraciones también hablábamos pajerías había un momento muy dedicado a la pajería que era además nuestro tema favorito hablábamos de fracasos de decepciones de decepciones a todo nivel de decepciones amicales hablábamos de hablábamos hablábamos profundamente porque no era poco tiempo el que le dedicábamos a sacar las putas guitarras y a ponerlas de nuevo eran grandes conversaciones veía yo a lo lejos nunca interactué con sus hijos la verdad que los veía ahí con Cintia algún hola chao que se yo alguna vez entré a su casa por algo un par de veces y sí veía su tándem compartíamos el mismo gusto por la bicicleta la verdad a mí también me encanta andar en bicicleta él tenía una tándem o la debe tener seguro todavía ahí no sé que le adaptó un asiento más para que entre su último hijo acá tiene que entrar tomar un asiento más amarrado que se yo y de pronto recuerdo un día mi ventana colindaba con el mi cuarto colindaba con el estacionamiento y en el estacionamiento él distribuía sus guitarras cuando le iban a hacer sesiones de fotos y me acuerdo en una de esas escuchar obviamente una entrevista unas declaraciones él estaba hablando termina la entrevista bajo lo que era alito la guitarra y le digo oye huevón le digo te voy a recomendar un foniatra si no si le digo porque lo que te está se te está pegando la lengua año 2010 si 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 le digo si me he dado cuenta me dice todavía no tenía el diagnóstico de la disartia yo soy testigo del inicio de ese proceso de esa etapa en su vida y tuvimos y soy protagonista de esas conversaciones que tuvimos con él de cómo qué estaba ocurriendo recuerdo haber compartido con él esa etapa tan incómoda en la que algo le pasaba todavía no sabía que recibía comentarios de su entorno obviamente su representante y me decía si me están diciendo efectivamente no si le digo mira lo mejor es con un foniatra le dije porque a mí también a veces me ha pasado si me dijo me han recomendado fulano y recuerdo haber haber hablado con él sobre algún reportaje en la tele o con unas imágenes en un concierto no sé si en el oriente en Tarapoto o qué sé yo y donde la gente le decía se quejaba porque consideraban que estaba ebrio o mareado o alcoholizado cosa que no es cierta Pedro no bebía o al menos hasta donde yo lo conocí de hecho yo nunca lo había alcoholizado ni mareado ni una bota de alcohol es más no bebía alcohol y siempre hablábamos de eso también porque la verdad yo tampoco bebo o si bebo bebo muy poco y creo que más bebo hoy que en ese momento y cuando te digo más bebo hoy es una copa no porque me parezca mal o bueno sencillamente porque no sé soy de los humanos que a mí el alcohol no me pone y hablábamos de eso también nos reíamos porque era nuestra conclusión siempre era no olvídate si yo bebo alcohol me voy a la mierda porque es así nomás y ya estoy en alta y yo ya vengo ya con con la cabeza ensamblada y entonces él se sentía muy confundido por lo que le ocurría todavía no diagnosticado al 100% buscando respuestas entra a una gira europea recuerdo donde ya ahí se le notaba mucho más la complicación para vocalizar llega de la gira y eso coincide con que yo me voy de ese departamento cumplido el año me mudo me mudo a mi casa finalmente yo estuve de tránsito ahí mientras terminaba de construir mi casa entonces lo dejo en ese en ese tránsito seguimos conversando y veo y veo ya por la tele o en algún espacio la declaración que tiene disartia y de pronto mi siguiente imagen es este lo voy a visitar a su casa ya con la disartia ya con las complicaciones propias ya con complicaciones para alimentarse bueno todo lo que significaba ese cuadro ya con la delgadez y me acuerdo haber conversado con él haber escrito una columna en una página de la revista Somos donde yo escribía él sabía que a mí eso me había impactado mucho se lo dije se lo dije en su casa conversábamos me dije que estaba muy molesto yo me molesté mucho con Dios con la vida en ese momento tenía otro entendimiento y le dije no entiendo estoy muy molesto y Pedro tenía esta cosa de no hacerte sentir no ponerle peso o no trasladar el peso a lo mejor de lo que él sentía con su enfermedad no trasladártelo no trasladarlo a sus amigos y a su familia me acuerdo en esa conversación era de locos porque yo diciéndole que estoy muy molesto que no entiendo por qué mierda le tiene que pasar eso a él y él aliviándome a mí él sosteniéndome a mí decía no Carlitos desde donde podía hablar porque en ese momento todavía hablaba pero en fin no viene el caso de escribir la forma me acuerdo que ahí leí me conté y le dije oye me voy a ir a ver a los Rolling Stones a Los Ángeles pues claro somos fanáticos de los Rolling Stones ya qué paja te voy a traer todo el merch posible y así fue compré le compré todo lo que pude en realidad compré para mí y para él me da dos y eso generó otra visita a su casa a su departamento también tuvimos otra conversación y y de ahí en adelante yo ya no me comunicaba con Pedro porque era complicado porque interpreté que que no sería cómodo para él fue la interpretación que yo hice y nos comunicábamos siempre por intermediarios por amigos por algo oye te manda saludos oye dile oye está feliz que le mandes el saludo y siempre estuve al tanto de él sabíamos y como esta cosa de este universo artístico donde más o menos todos sabemos un poco de todos o lo mejor yo sabía un poquito más de él y él de mí porque teníamos gente en común no sé tengo un montón de imágenes tengo un montón de imágenes y lo último que y de ahí me comunicó con Patricio su hermano ya lo más cercano hace un par de años yo siempre fui muy cauto de no 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 pedir el teléfono no sé era cosa mía no quería incomodar a pesar de ser muy cercanos y él alguna vez me dedicó así como yo le dediqué algún un par de columnas o de páginas en la revista Somos él me dedicó también un par de de posts de publicaciones en el Facebook y y ya y ya y la última vez bueno con Patricio hablando yo sentía que cuando en esta avenida Patricio aquí a Perú Patricio viene a mi casa conversamos intercambiamos ideas de algunas cosas en general le decía bueno tienes que hacer tienes que presentarte le digo Patricio estás loco cómo no esa es otra historia que se las contaré y me decía bueno Pedro te quiere mucho porque entonces estaba al centro sí le digo yo a él las historias nuevamente o sea era muy familiar en ese entorno pero nunca concretaba no sé por qué yo al menos no concretaba y ya la ultimita la ultimísima vez me toca conversar con retomo conversaciones con Cucho Peñalosa quien había sido en el momento su road manager muy 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 amigo de Pedro muy cercano hasta donde sé y me dice escucho oye Pedro quiere que le escribas y me pone el whatsapp me lo pasa me dice este es el whatsapp de Pedro y yo comienzo una gira comienzo una gira que me que me que me tomaba viernes sábado domingo lunes una gira que que me que me que me me tomó tres meses dos meses y medio y claro llegaba el lunes aquí a Lima directo a la radio porque yo no quería ponerle ay Pedro que tal no yo quería dedicarle un tiempo sentarme huevón que ha sido tu vida me vuelvo con verso nuevamente con Cucho Cucho me insistía me decía huevón escríbele y me está y Pedro me escribe a mí me pone Carlitos como estás oye estás de gira estás de gira Cucho me ha contado dime para yo moverte en mi Facebook entonces cuando lo leí dije no le quiero responder eso porque no quiero que sienta que piense que me estoy comunicando para que me promocione la gira ¿me entiendes? y termino la gira literal termino la gira una semana antes de 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 su muerte no no viene ya el caso contar que pasó que sentí que no sentí por eso y y y y a mí cuando cuando me enteré de la noticia como todos me dio me dio un momento no un momento me quedé en silencio la única persona que me ha quitado el habla ha sido ha sido Pedro mi esposa me decía ¿qué pasa? no puedo hablar y me quedé literal cuatro días sin hablar no estaba aquí en Perú yo estaba en México quedé cuatro días mudo y no podía hablar no podía hablar no podía no podía tenía una cosa acá hace poco conversé con cómo gestionar eso me reuní con un amigo con Pucho Peñalosa los dos nos juntamos porque teníamos la misma sensación y digo bueno ¿con quién hablo esto? y él me dice yo también no sé con quién hablarlo fuimos a comer algo a tomar algo y ahí lloramos los dos es como nuestro duelo no sé y hace una semana o dos hablé con Cintia le conté más menos esto de haberme quedado encajetado de no haber hablado me dijo no hubiera sido así a veces hubieras escrito obvio y aquí estoy soy parte de los 33 millones de peruanos que nos hemos quedado que habitamos a Pedro Pedro está Pedro está porque hoy yo entiendo y eso es algo que me pasó también muy bonito me encantó de la mirada de Cintia y yo le digo Cintia Pedro está sí claro Pedro está coincidimos en eso le digo yo no puedo hablar no hablo de Pedro en pasado ah no yo tampoco Pedro está y está no es de un lugar en el que estoy estoy ciego a la realidad no está porque habita más allá de sus canciones habita en lo que deja y porque sabemos que somos seres somos espíritus encarnados y el espíritu está eso no se va la esencia está está en lo que nos contó lo que dijo lo que piensa en la música también y es interesante porque la gente que te marca en la vida está y nunca se va la gente que te marca en la vida está y nunca se va así es Pedro está este escritorio y esta silla que son mis favoritos además son gracias a Bella Casa muebles de muy buena calidad y diseños únicos que perduran en el tiempo ahí les suelto el dato por si les gustaron ya sea un viaje de negocios o familiar todo viaje empieza y termina bien con Rappi Red Taxi Rappi Red Rappi Red